Buenos días, buenos días, con el gusto de saludarlos, es miércoles 17 de julio, oiga ya mero, ya mero, ave maría purísima, ya me estoy haciendo viejo, ya mi pelo pinta canas oiga, ya están abiertas ahí las estrellas, ya están abiertas ahí las estrellas, ay mis hijos, ¿cómo están? ya, 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 ya me están anunciando ahí de las estrellas, ya están las estrellas activadas pues como verán, yo me bajo de una y me subo a otra, como las buenas, como las buenas, buenas 25 de julio, ave maría purísima, oiga, ahora todos están a medio camino, mira nomás, mira aquí andamos, vamos aquí con Modesta, oiga, viene un paisa, vienen unos paisas, los traigo aquí con Modesta, ahí vienen siguiendo amigos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, miren mirenlos, mirenlos, ya los de viso, compartan eh mi gente, compartan, desde Sombretes, Zacatecas, México, aquí andamos, ahorita voy a ver que me abigoto también, ahorita me invitaban a almorzar, ya almorzó, sí, una rebanada de aire, con dos de cilantro, aquí estamos llegando ya con, con Modesta, vamos a ver si está, ya ve cómo es Jacalera también, vamos a ver si está, vamos a ver si está, muy, véngase, 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 aquí mero vive, bueno bendito Dios, bien, oiga, ando todo tuyido, yo, pues no sé, ahorita deje que venga el Peter, nada más que, él hasta que no almuerza, no, gente, no, dijo mi ame de esa gente, no vale pa' madres, nada, más estamos cerrados, si ha de estar, no, 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 yo voy hace ratito y me subo a otro, ¿eh? ¿de dónde viene? ¿en qué parte? cerca de Texas, por ahí, de Steven Vio, no, pues si se ve, se ve bien, Steven Vio, si, ya estamos en el marco, así ahí está, está cerrado por dentro, cuando no está, está, ajá, el pasadorcito, nos vamos, ahorita sale, ahorita sale, aquí estamos, hombres Zacatecas, ¿sabes quién sale este timbre? son muchos, ay, que las cosas, pues la nombre es jacalerota, ¿eh? ¿sí se han fijado? sí, sí, hombre, no, ya los dedos tengo chatos, ya tanto tocarle, yo ya, jajaja, su llave, ¿verdad? sí, ya nomás se deja y la deja ahí, ya, hay, dice, ahí le dejamos, mamá, ¿cómo está? no está, llave que me va pa' con el doctor a veces, pues sabe ahorita, Ahorita a ver si sale ¿Y cuándo llegaron? Domingo ¿Y de aquí de qué ranchería son? No, venimos de Durango ¿Ah, de Durango? Vienen de Durango Yo sí tengo familia en Aguasarca ¿En Aguasarca, verdad? Sí, por dijerichis Los he divisado en Aguasarca ¿Y en Aguasarca, no hay sobre la carretera? Sí, ahí es donde veo No, ya pues está Ave María Purísima, mi hijo No, te había divisado Se me fue la sangre hasta los pies Ay, parece que te hicieron enojar ¡Cobarrubias! Ya hubiera salido No, pero es que está Para allá ¡Moder! No está Ah, se fue a Fresnillo Ándele, muchas gracias ¿A qué vas a iría? A lo de la quimio Ándele, gracias Ándele, gracias Sí, porque está muy cerrado Pues ahí está Se fue lo de la quimio Le bajamos las cosas Aquí a él Por favor, se las No Ah, pues después venimos Sí, sí Lo dejan, le bajamos Gracias Dejé Este hombre Pues aquí estamos Que mode anda Ya en las que En Zacatecas En las quimioterapias Ahí anda ¿Cómo ven, mi gente? Pues ni modo A seguirle Nosotros Ahí está Le traigan ¿Qué le traigan a mode ¿Ya viene? Órale ¿Qué le traigan a mode Una ropa? Pues aquí estamos Nosotros Y ahí están Las estrellas Quien gusta Regalarnos estrellas Esto es lo que Hacemos, mi gente Esto es lo que Hacemos Nosotros Pues no les tocó La suerte No, pero tengo Que venir a conocerlo Ándele Yo voy a regresar Tal vez Mañana El viernes Que nos vayamos Sí Ah, me dicen para Me habla Para traerla No se vayan a perder Estos laberintos Ah, se tendrá una aquí Por un lado y por otro Esto se lo mandó Una señora Que se llama Teresa Pérez Ay Me dijo que eran Para los señores De la limpieza Ah, sí Luego se los voy a entregar ¿Cuántos guantes son? Ahí todos Los voy a surtir luego Luego los voy a surtir Y él echó unos también Ah, qué bueno Qué bueno Aquí van para la gente De limpia, mire Sí Esto me da para arriba Vamos a equiparlos Sí También doña Geraldine Damos también Algunos chalecos Ahí está Los echamos todos En una bolsa Sí, en una sola bolsa Ahí está para los de limpia Sí ¿Cuántos pares son? No, pues son como Ocho yo creo No A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Estos se los compró él Ah, ok Pues hay que Estos se los mandó ella Ah, muy bien Sí, nosotros Ahorita no se los vamos a entregar Hasta luego Ahorita Sí, no Yo luego me los arreglo Aquí están Perfecto Estamos desde Zomber de Zacatecas Yo le Zomber de Zacatecas México Pues los paisas Vienen a visitar Modes se fue a las Quimio A Zacatecas O se me cerraron Muy cerrado todo Ya los dedos se me desguanzaron Ya, ve María Purísima Eh Entonces lo de Modes Se lo llevan ustedes Lo vuelven a traer Sí Se lo traemos Ah, ok Ustedes vuelven, ¿verdad? Sí Nosotros Perfecto, ok Eso me da para arriba Sí Y esas Esa fue una para usted Y otra para Ay, bien Ahí está Buenos días Ay, a ver si A ver si a delgazo ¿Ven a conocerlo? Lázaro Lázaro Ortiz Para servirle ¿Se vino caminando? Sí Mira cómo viene todo asoleado Viene sudando el hombre Si viene derritiendo Este es de ciruelo Este es de ciruelo A ver con cuál la delgazo Ah, sí No, hombre, pues más Muy rica Sí, nosotros De nuestro árbol De nuestro árbol Ah, sí Mira, si saben hacer algo Ok, ok Ah, muy bien Muy bien Entonces El viernes El viernes Ustedes me hablan Sí Temprano ¿Se van a Durango ahorita? No Vamos a la Guasarga Van a la Guasarga Bien llovido Bien llovido Sí Muy bonito está ahorita Sí ¿Tienen parcelas ahí? No Nosotros no tenemos Nada Los parientes de mi señora No, yo vengo de acá O sea Yo soy de todas partes Bendito sea mi padre Dios Yo nací aquí en Chalchihuites Y me querí en Durango De Durango salí para el otro lado ¿De qué parte de Chalchis? Allí me De los ranchos Mándeme Mi nieta Dígame Le mando esto Ah, ya nomás Son puros peluches Porque la otra vez Miró que regaló los peluches Que le mandó Y ahora me dijo Te voy a traer más peluches Para que les lleves Para que se los lleve a los niños Allí, a ver No, todo se regala Todo se regala aquí Pues yo me pongo a jugar Con los peluches Pero me aburro Me aburro No tiene respuestas ahí Nada Así es No, yo Como le digo ¿En qué parte de Mero Ya Chalchihuites? ¿O en algún rancho? En el rancho del refugio Ah, acá para abajo Sí, para abajo Pero yo nunca regresé para allá ¿Nunca? Nunca Ni ganas No, es que En aquellos años Pues no podían no moverse Tan fácil Y mis papás Pues nunca Nunca viajaban Tampoco para ninguna parte Solo yo Yo me crié en Durango Y ahí Batallé Con la vida Y todo Me fui a los 14 años Para otro lado Es la hambre La necesidad Sí, eso Eso fue Pero ahora ya están más Pues sí Como quiera Ya viene uno Aunque ya no tiene nada aquí Pero pues como quiera No se olvide uno de las De la tierra Ándele Eso me da para arriba Y mira uno Que hay gente que necesita algo Y si uno puede ayudarles Cuando uno tiene chanza Bueno, pues Lo poquito que uno puede Perfecto Muy bien Steven allá Steven sigan Así el del actor Steven sigan Allá Allá con él Allá Sí Bueno, pues aquí estamos Nosotros habla Joaquín Amaro Venimos con Moeta No está, paisas No está, no está Tocó la de malas Tocó la de malas Pues vámonos, Peter Vámonos Vamos a las gordas ¿O qué van a cenar? A ver, ¿dónde vamos a cenar? ¿Quieren ir? Vamos a ir, vamos a las gordas Vamos Vámonos Hierro Pues vámonos Órale Andan a pie Sí, sí, ahí mero O vamos Vamos a las gorditas, Dora ¿Dónde están más buenas? Gorditas, Dora Están chiquitas en gorditas, Dora Están sabrosas Ahí acá en el centro Ok, lo seguimos Vamos a gorditas, Dora Adiós Vámonos Bye ¿Sí le quité la llave? No, yo nunca se la quito Aquí Vamos a gorditas, Dora, mi gente Vámonos No cierre la puerta, menos la llave Oye, ¿te levantas? Mira, 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 mira Ándale, síguete lucidito, Cam Síguele ¿Lúcias? Sigue lucidito Dijo el del video Así soy Mira, ahora andas con lente No, pues está fuerte el sol No te vayas a requemar tus ojos púrpura A ver, púrpura violeta Me puse unos tratamientos para hidratar mis ojos No los puedo poner al viento Te pusiste tus pupilentes color rosa marrón Mis mascarillas De istiércol Ay, mi mamá dijo fantoche que no fueras Buenos días Pues vámonos por la faguaga Aquí estamos pasando por con el patrón San Judas Tadeo Se viene la fiesta Ya andamos con lo de las danzas Con su arreglo precioso que se lo vamos a poner Va a ver al patrón San Judas Tadeo Estamos muy endrogados con él este año Así es que mi gente vayanse preparando Las danzas Ya andamos con las danzas Peter, no conocían al Peter Ay, no lo conocían con sus lentes marrón No me conocían con mis lentes Ya nada más Soy yo Soy el mismo Son con sus Son, trae sus lentes de putito suelto Digo, de gotito suelto Calle Faguaga Saludos al Peter Saludos, buenos días Saludotes Oye Peter No le des tan precio Pues que pilas que No, pues aquí vienen Aquí son puros laberintos Ay, es una recta ¿Dónde laberintos? ¿Cuál de recta? Venimos Ya no los perdimos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Si no vienen a pie, oiga Tampoco No, yo sé que no Pero A ver, que digan los Piders A ver si venimos rezos No, pues No venga exagerado Peter Esa mujer tiene Yo tengo la canilla Como esa mujer de la cintura No Ándele Sí Peter, tú eres bien criticón Buenos días Ay, gorditas Dora Ya llegamos Con esta hambre Que me cae religiosa Gorditas Dora Por aquí nos metemos, ¿no? Aquí llegamos Ya gorditas Dora Mi gente, véngase No las van a pichar Ay, ni nos cae Gorditas Dora Lo mejor de lo mejor Tampoco